Después de visitar el mejor y el peor restaurante de Andorra, estamos de vuelta en casa, esto no es un croma No, podemos tocar aquí Estamos de vuelta en casa y que mejor manera que celebrarlo que visitar el peor restaurante de mi ciudad, de Madrid Vamos de mal en peor Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy J. Armabé en el día de hoy No solo vamos a ir al peor restaurante de Madrid, sino que vamos a pedir lo menos pedido Ya sabéis que en este canal creamos la sección pidiendo lo menos pedido en los restaurantes Pero hoy vamos a ir más allá, vamos a pedir lo menos pedido y para que no sea tan bestia Vamos a pedir lo menos y lo más pedido de los peores restaurantes valorados de mi ciudad Que por cierto, estoy de vuelta en casa, pero eso no significa que aún nos quede un video de Andorra Y vais a flipar, porque pesadilla en la cocina Alberto Chicote visitó un restaurante en Andorra y nosotros hemos ido a verlo Y os aseguro que este no tiene desperdicio Ese video se lo tendréis próximamente, eso sí, si no estás suscrito, pues suscríbete Estoy reventando el canal, pues ya que estamos vamos a ver a cuántos suscriptores llegamos antes de que termine el año Ahora sí, nos vamos a visitar los peores restaurantes valorados de Madrid Según TripAdvisor, según vosotros Y lo bueno es que no voy a estar solo, me va a acompañar un invitado muy especial Y nuestro invitado especial es cenando con Pablo Un placer, estar aquí contigo de nuevo Grande, como si no lo conocéis, os lo dejo en la descripción porque hemos grabado un videazo en su canal Comida Para turistas Para turistas Una trampa Una trampa Buffet libre Buffet, todo lo que queríamos Echar un ojo porque vais a flipar Que con Pablo vamos a ir a comer a ciertos restaurantes que no está muy bien valorado Según vosotros, según TripAdvisor, vuestros comentarios Y Google Maps y todos los lados Google Maps, sí Y vamos, de hecho, nuestra intención era grabar, porque el peor valorado de Madrid Bueno, dice en su canal, o sea, él lo ha hecho en su canal Y yo grabé con Dominguero hace un montón también Y está aquí, en la Plaza Mayor Y no vamos a ir porque le conocen a él y a mí iba a ser ya un... Has preguntado, has preguntado ya Sí, seguramente no nos dejen ni entrar ni grabar Así que vamos a ir a lo que sería el segundo y tercero peor valorado de Madrid Y vamos a pedir lo mejor y lo peor, lo menos pedido de cada restaurante A ver que nos encontramos A ver que nos encontramos Deseando suerte Yo la necesito porque llevo unos vídeos un tanto complicados, ¿eh? Así que bueno, vamos al primer restaurante peor valorado de Madrid Bueno, ya estamos en el restaurante Vamos a pedir lo que nos pedimos ¿Qué dirás de lo que menos te piden? ¿Lo que menos? Que estemos en la curiosidad un poco de... Un poco de la costumbre de la gente, ¿sabes? Pues no sé, no sé, a ver ¿El plato más pedido cuál es? Los gorros, los tenemos para dos personas o para cuatro Vale, pides uno gorro todos Vale ¿Todo con así la carta física? Porque la escena de montaña no funciona No, a mí me da error Ah, sí Sí, también el crón me da error Bueno, aquí tenemos la carta Que parece un libro de... La cortesas y la... Uy, esta carta es horrorosa Ota toys Ota y tru... Hostia Sí Se ha calado la... Cod to the brim Eso no me suena... Esto a la parte de lo que he dicho Pero sí, sí, totalmente Esto no es magic ingles O, la carta es un calent 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 Pero es que no es que esto Es que esto es el español por inglés O es que esto es cartas, esto es calent Es pan inglés Esto parece a la Wikipedia Vale, nos ha dicho que el plato menos pedido es el magro con tomate Y el más pedido es el de lobo gorro De hecho, es como la especialidad Bueno, te han dicho que era como la estrella A ver que no se contamos A mí me encanta, ¿eh? Luego, gorro Para dos personas Vamos con la primera y última comida De restaurante de la vida Vale, nos han traído el aperitivo Así que... Ahora que empezará, ¿no? Pruébalo Vamos a ver qué tal Ah, querés comer por ahí Sí, sí, el aperitivo Que sí, el pano Tiene mucho... Está chicloso, está chicloso Toma, pa' ti Toma, toma Hostia Tócalo Hostia ¿Qué parece práctico? Sí El pan es... Hostia ¿Qué opinas? Aquí lo tenemos Pues me lo esperaba peor, sinceramente Para las felicitaciones que tienen el sitio ¿No? Aquí una banderita, tres colores El magro viene con laurel ahí, justo Mala pinta, no tiene Peligrasito Bueno, pelinnovas A qué calorías, ¿eh? Hostia Hostia Hostia, se le ha caídoído, bueno Hostia, está frío ¿Está frío ya? No, sí Está frío todo Está rudo, frío ¿Sí? Sí El texturo no está mal, pero sí que está frío El texturo no esperaba como chicle No, está bien, está bien Y está bien, se rompe Ni chicle, ni duro Y aquí tenemos los huevos rotos ¿Qué te parecen? Bien ¿Cómo pinta bien? No sé si es de la de sobre La de café ¿Huele? Buena pinta Sí Es lo más pedido O sea, si lo has pedido no lo hace bien La patata... Así pochada, parece como lo tipo como una tortilla, ¿sabes? Sí Pero no es la clásica frita, que tienes unos huevos rotos O sea, hay diferencia entre estas listas, ¿sabes? Será el estilo de aquí Nada ¿Papeta? Bueno, bueno, total lleva este plato Tres huevos y bastante patata Mucha patata, sí Yo hubiese agresado un poco menos patata y quizá en más huevo Me haría más huevo Va más sustante ¿Es algo está bueno porque tiene el pinta en gala, ¿no? Sí, no está mal Está muy gordo Sí, se ve que en la patata es como tan súper básico Es como migada, parece una miga Yo parece una miga, es justo Es un estilo distinto Yo valoro que no ven Y a mí me recuerda la patata en la tortilla Cuando la damos hecha en algunos sitios Sí, sí, me recuerda un polín, ¿sabes? No está seca, pero... Y lo malo, el jamón está súper gordo Bueno, ¿cómo vais? Bien Está un poco frío, pero... ¿Sí? Carita, se lo un poquito más, si queréis La pijara estaba fría, fría, ¿eh? ¿Eh, Sergio? Que se lo carite, es un poco No, es igual ya Ya lo puedo, no te preocupes Vale La carne estaba caliente cuando lo han traído Pero si esto está frío Pues se equilibra y tira para que se enfríe más rápido Está fría con la piel, yo no... Yo no creo que lo sufrí realmente caliente ¿Volverías y pedirías esto de la comida? No No es un plato de me entusiasmo en sí Y como lo han hecho tampoco ¿Volverías a este sitio? No Es a mí un sitio que tiene... ...mantel Me recuerda cuando iba al colegio Cuando era pequeño ¿Es verdad? ¿No te apena a tirar esto en el colegio? Es bueno así, a hacer el... Te van a hacer así... ...y todo eso A ver, tampoco sé que está horrendo Pero coño, es que estás pagando por un servicio Por una comida que ya está perfecta Y la competencia es feroz Hay restaurantes donde puedes disfrutar de... Cuando estás comiendo en casa a un amigo que dices Está bueno, muchas gracias Si tanta gente opina mal, para algo será Sí Porque si no estaría compensado, estaría con tres estrellas, ¿no? Así que bueno, vamos a visitar el segundo restaurante Peor Labrador Y vamos a pedir lo mejor y lo peor Bueno, a ver, ¿para comer se puede? Sí ¿Cuántos son? Somos tres ¿Dentro se puede? No, mía ¿Tiene ese pelo, tío? Ese pelo es de Pablo, tío Ese pelo es de Pablo Sí, sí, de aquí abajo Vale, o sea, no lo hemos puesto a nosotros No somos tan cabrones No me lo tengo de casa, ¿no? ¿Cuál la historia de la casa? ¿Lo que más sale? El mejor plato ¿Qué dirías? Esto tienes que probarlo Sí o sí El pulpo a la mesa de pisar Sí o sí Y si nos gusta, lo pago yo ¿En serio? ¿En serio? Si nos gusta, lo pago yo A ver si te vas a mentir Para que no lo pagues No, porque lo vais a comer Y entonces no me vamos a mentir Mira, tengo una cosa Vamos a pedir el mejor Y los menos pedidos Lo que digas Joder, esto no suele salir No, yo o sea Dos platos vamos a pedir El pulpo El pulpo lo vas a pedir Y un plato que digas Esto no suele salir Porque por lo que sea no lo piden Pues va a ser Que te voy a decir Lo que yo te quiera decir Queremos abrir el contraste Sí No, por ejemplo La sala de tira La entraña no sale Pero es que está muy duro Entonces no Muy duro Sí, sale muy duro ¿Entraña? ¿Sale muy dura? Sí ¿Qué eso? No rañes Se cocina No, no Pero ya te digo El pulpo si nos gusta Lo pago yo O sea, la entraña directamente Mejor no pedida Porque no El pulpo lo pedís Y de segundo ¿Qué queréis? Yo me he caprichado Yo quiero entraña ¿Cuánto? Me gusta la cara Yo quiero entraña ¿Y si te digo que no hay? La hay, la hay, la hay Pongo una estrella En tripabais No, me vas a poner 5 Bueno, según la comida El pulpo Como te confío en el pulpo Me vas a poner 5 Mira, te pedimos el pulpo Y la entraña El pulpo y la entraña Voy a ver si ya ¿Y tortilla? Yo lo digo Como no haya bajo Yo voy a buscarla Yo confío en los cocineros Que saquen la entraña La entraña La mejor entraña Que ha salido de ese restaurante ¿Y por qué nos coméis El pulpo y el chuleco? La entraña La entraña ¿Tortilla? ¿Te querías? Sí ¿Tortilla de patas? Va, pues el pulpo La entraña y la tortilla de patas Perdona Es que sabía que los plantos Que se van tal Se van a ver el final Entraña no hay No está mintiendo Te lo juro por mi hija Que no estoy mintiendo Que Chubal encargado No hay día con ahí Que no hay entraña No me lo creo ¿En el calor suyo? ¡Ah! ¡Está acabó! Voy a hacer un like Me ha hecho ¡Está acabó! ¿Y qué carne tienes? Aparte de entraña No, no, no Es lo siguiente que menos pilla Es lo siguiente que vais a eliminar De la carta A mí No te decimos lo más malo Sino lo que menos sale Lo típico que dice al cocinero Esto no pidas de más Porque es que no sale Este plato O sea, no que sea una mierda Sino que es el plato que menos sale El que no suele sacar ¿Qué queréis? ¿Pascado o calde? No, no, lo que menos salga O sea, lo que sea Lo que menos salga Es que es todo variado Yo lo iba a decir Es que creo que no deseáis un pelo, tío O sea, si nos puedes cambiar la servilleta Claro que sí No sé si es que haya guay Entre el guayú y las zamburiñas Zamburiñas yo sí no tengo La verdad No miento Hoy no tengo No miento como la entraña Y cuando tienes ¿Son zamburiñas o volandeiras? Son zamburiñas Lo que pasa es que vienen congeladas Las cosas como son Si queréis una navajita ¿Sabes que en muchos sitios Te dicen que son zamburiñas Y luego son volandeiras? Pero vamos Que son zamburiñas Y el guayú es guayú? Bueno, una vez que viene hecho desde lejos De la contextina, ¿no? ¿De dónde viene ese guayú? No, lo tienen certificado ahí Pero vamos, dentro de cocina Bueno, marcha no Pero los que más te pedimos Vamos a hacer hamburguesas Vale, pues la hamburguesa de guayú La tortilla y... La tortilla está pedida Y el pulpo Y el pulpo está pedido Vale, gracias Daniel Como se haya grabado Y se ha arrascado todo el culo Tengo miedo, Pablo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale, hemos pedido la tortilla, el pulpo Y la supuesta hamburguesa de guayú Vamos a ver qué tal está Porque me da que son... De hecho, la ha dicho Bueno, guayú, ya sabes tú Es todo muy bien Pues en Japón, Etiopía o España Confiemos que esté bueno Si lo ha vendido Y que lo apoyen Para que sigamos siendo más Más mejor entre nosotros Si lo apoyan Haremos otro segundo vídeo Visitando los... Bueno, vamos a ver qué tal está La comida mejor y peor De este restaurante ¿Sale doble la hamburguesa? ¿Eh? ¿Siempre sale doble la hamburguesa? ¿Ah, ya está todo? Siempre Rápido, ¿no? ¿Tillas? Y falta el pulpo, ¿no? Para jalar algo con eso Rápido Porque está pegando Si no me lo ha aparecido todavía Sí, adiós ¿Tiene mucho feo o qué? En la olla No, no La hamburguesa de guayú Me juego, me juego Te juro, mi canal entero A que esa hamburguesa Tiene menos de guayú Que yo de cura, ¿eh? Escúchame, la hamburguesa de guayú Esto puede ser tranquilamente La hamburguesa de mercado De guau A ver, parte la, parte la mitad Para ver la textura El nivel de grasa A ver la infiltración de guayú A ver, a ver qué nivel es La hamburguesa de guayú No me jodas, tío Es para un fileta ruso, tío Esta hamburguesa cuesta 15 euros, ¿no? Sí 15 euros Me cago en mi vida Nada más Déjame, déjame, brilla, ¿eh? Tenemos el pulpo Tenemos la hamburguesa De guayú Guayú Tenemos aquí Las tortillas Españolas Pobre España Pobre España Esto es espectáculo puro, ¿eh? ¿Qué te parece el pulpo? Porque ya lo hemos probado Parece que estábamos disimulando aquí arriba El pulpo en sí Acceptable El problema es El parmentier de aquí de patata Es pura nata, ¿eh? O sea, este toma menos patata Bueno, tiene un peligro Hostia El pulé es una mierda A ver, el pulpo Lo que pasa es que lo vende como tan bueno Pero no está mal el pulpo Es un el hop Es el mejor plato del restaurante Yo es que vengo de probar El pulpo Del otro De verdad que está mía Mucho mejor este Cuesta 20 euros Mejor que el de Andorra está Joder, es que la verdad, tío A mí me gusta O sea, me lo puedo comer Lo que me tiene mosca es esto, tío Hamburguesa de guayú Es que se parece una whopper, tío Literal, tío Este es pan mismo, ¿eh? No, no, no Escúchame, este pan lleva tres días abiertos Si no, el pan no se deshace así ¿Toma este? ¿Es pan mismo? ¿Atares más a la guerra? Sí, se ve, tío Parece... ¿Por mi vida? ¿Qué he hecho? Parece... Mira, tío, está súper hecha Parece carne de colegio, tío Vale, esta es la carne Ahora está súper aceitosa La hamburguesa en sí es seca O sea, si quitamos el tomate Es súper sosa Es una lechuga esta ¿Sabes eso sin nada? Sí, sí, totalmente Es pan, carne y... Bueno, papá no hace mal ni te chupas Es la típica lechuga de bolsa De esta que es un poquito de todo Es una guayuni de chiripa, ¿eh? A el pulpo lo pago A la hamburguesa no la invitas, ¿eh? Es una guayuni, coño, ¿eh? Yo digo que esta no era Seguro No, 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 no O sea, te has dicho que sí Que tenía que lo deliquero abajo Lo sacaban, no sé El pulpo sí está bueno Guayú no es Y tú lo sabes No, no, no El pulpo está bueno, ¿eh? El pulpo no te voy a decir nada Porque está rico Pero la hamburguesa no es de guayú Ya lo digo El continuo que las pide Lo meten en el envase Porque hay que marcar las fechas y tal Y claro, como cualquier sitio Y la meten en la cámara Ahora lo ponemos a dos fechas de envase Pero solo preguntarle por curiosidad Pero ya un poco por la incógnita que tengo Pero tiene que ser ternera Lo que pasa es que yo sé que el pueblo de guayú vende y todo eso, ¿sabes? No sé, a mí no me sabe guayú El pulpo está muy bueno, ¿eh? El pulpo está rico Está suspirando el hombre Pero coño, si no es... Es que es coño, ¿eh? No ven las cosas que no son, tío No tiene sentido, tío No puedo tocar los cojones y nada La tortilla, ¿qué tal? Yo no lo he dicho, ¿no? Aquí tengo una tortilla de parada Y la cogemos así como si fuese una pizza O como esto Yo como todo con las manos, tío Como siempre con las manos, tío Yo creo que una buena tortilla se le salía Está súper, está muy bueno Para mi gusto está muy hecha, ¿eh? A mí me gusta menos hecha Está malísima, tío Estás del día o del campo seguro, ¿no? A mí me sale todo menos tortilla, tío Es que está muy hecha, tío Uf, bueno, no quiero más Esta es la tortilla Hombre, te queda un poquito de hamburguesa No, no, toma de aquí Soy generoso ¿Te quieres un poquito? No, no, estoy lleno No, pero la tortilla no está buena Por lo mismo que en el otro restaurante Si te la hace un amigo en casa Pues dices, hostia, muchas gracias Bueno, yo ni siquiera Te retiro la palabra Que vaya paladar ¿Eh? Que vaya paladar He bajado al cocinero Y digo, oye, que me están diciendo los clientes Te he puesto hamburguesa ibérica Y bueno, es que te la ha pedido de guayú Dices, lo que te la ha puesto ibérica Digo, es que me está molestando ¿La de guayú la tienes? No Anda, joder La he puesto ibérica Hostia, se ha confundido, ¿no? Se ha confundido Vaya, que hay una paladar No, no, porque ya no hay razón ¿Qué paladar tenéis, macho? Esas cosas como eso ¿Y la de guayú la tenéis? No No tenéis Pero ibérica No, ibérica es ternera, es mixta Que se ha equivocado Es una hamburguesa de ternera Claro, que se ha equivocado la carta, ¿no? ¿Y la tenéis en la carta, esta hamburguesa? Sí Ah, porque es ternera Ibérica Ibérica, ¿no? Joder, quedamos ganas de probar la de guayú ¿No nos queda guayú? Está con el entrecortes Está con la entraña Picaña En el principio yo había dicho No hay guayú Además, el nivel no hay guayú Se lo digo a los clientes Y no le pongo así de ibérica Porque entonces se cae las narices No, claro, si tú comandas O sea, si le comandas una hamburguesa de guayú No te puedes poner otra cosa No, no, no Tengo que cambiar el precio Porque esa es otra No, no No, no Tengo que poner como lo que vale Que es menos Vaya tela Bueno, no pasa nada Lo siento No, no, no No, no, no No, no, no Es culpa tuya A ver, lo que nos ha recomendado Ha estado bien El pulpo está rico Eso tenemos que darte la gracia Si lo sé, pedimos dos pulpos Oye, es que me ha hecho otro ahora mismo No, no, ya No va a sacarnos hasta el último centavo, eh Es un mal comercial Gente, en la supuesta hamburguesa de guayú Cuesta 15 pavos O 16 pavos ¿Para que venda más? ¿Para que venda más? Claro, claro Pero así como va mal un restaurante No puede vender cosas Encima mala Si por lo que sea estuviera buena Que dices, hostia, tío Mira, no es guayú Pero hostia, la puerta es la polla Hay amores de ternalas que están buenas Yo comía buenas de ternalas Están muy buenas ¿Quién pagaría 11 euros por esa amoresa? Pero, tío Escúchame Es una valencia Yo voy a decir lo que es esto Una burrosa gasolinera Una burrosa gasolinera No me jodas, que nada Oye, las patas no las hemos probado ¿No te animas? No A ver Venga, vamos Hostia, se sabe el aceite fuerte Qué asco tú Se da mil cosas Es malísimo así Nos coña, eh Nos teatro Es como que el aceite Donde lo han freído Han freído 55 mil Y por todo está como crudo también Están más negros Que los cojones un grillo, eh No, tío Sin duda, joder El primero que hemos sido Vamos La ola, eh La estrella Michelin, señor Vamos a olvidar todo esto, eh Hostia, tío Qué mal rollo Después de los problemas de Chicote Que se mete Chicote en la cocina Y mete la mano y todo el rollo Yo, esta cocina voy a quererla, tío ¿Tú qué te quedas? ¿Con esto o con el bufet de turistas? Es que es un vaso, gente Con el bufet de turistas Yo también, yo también Pero con el más y más barato Hostia, tú Un euro el pan, eh Tres pavos, tú ¿Un euro el pan? ¿Tres pavos, esto? No lo llevo Sí, sí Un euro el pan O sea, hay tres trozos como este Son tres pavos ¿Te gusta el pulpito, así? Sí El pulpo, sí Vamos a nadar El pulpo, sí Pero lo otro, la verdad que no, mucho ¿El guayú? ¿El qué? Nada, que nos habían comentado que era guayú y tal Que lo que nos esperábamos Fui a morirse de guayú En América Yo creo que el guayú es en el que a lo mejor se ha equivocado A lo mejor no nos hemos dicho nada No, pero dices que abajo no tenían ¿Qué abajo? Es que ha habido unas cuantas cosas Que hemos pedido y no estaban O sea, que éramos entraña Que no... Claro, hay algunas cosas que a lo mejor ahora sí que... Zamburiñas tampoco teníamos Como el tema es... Pero una cosa, vosotros tenéis zamburiñas o blandeiras Nosotros nos traen zamburiñas Ya O sea, son negras la concha La parte de atracción negra Pero tienen luego la gonada de naranjas Sí, claro Entonces son gualandiras No, vienen... No están grandecitas Es una cosa Zamburiñas no llevan... Las gonadas no son naranjas Son blancas Son como blancas Y llevan una parte que no es naranja Es anaranjada Bueno, genial O sea, otro día cuando venga me lo recuerdan Y ya le he dejado una cosita divertida Recuérdemelo porque no... No, 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 no No te lo digo Eso sí que se lo digo Pero eso, por lo demás bien, ¿no? Sí, sí Gracias Gracias Que la has pillado Vamos fuera y valoramos estos dos restaurantes Bueno, Pablo ¿Qué tal va a ser sido mi invitación a estos dos restaurantes? Vamos a echarlo todo Te quejarás, tío Encima que te invito a comer Sí, sí, sí Vale, cosilla, macho La verdad que... Ha sido duro O sea, suspendido El primero que hemos ido comparado a esto Bueno, va, ha sido, vamos Destrolla Michelin Ha sido, vamos Ha habido un contraste espectacular, ¿eh? Esto ha sido un desastre todo, tío La comida no estaba buena Lo que ponía en carta no era ni siquiera eso O sea, es caro Claro, no es que sea un precio barato No hemos puesto a preguntarle por la hamburguesa de Wagyu Si no, no la vende No la cuela Y se ha quedado como el típico niño chico cuando lo regañaban Que te quedaba así, no sabías qué decir Se ha quedado así Bueno, ahí era la tortilla española Te pone tortilla española ¿Sabes que esa tortilla es la hostia? Por el turista Claro, muchos turistas Y esto es una zona Estamos en Tirso de Molina Es una zona que aquí viven del turisteo Como se diga esto Y aunque ya no hay turistas Porque estamos con una pandemia mundial Turisteo Turisteo Tienes en la descripción un vídeo con Pablo Comiendo con Pablo Porque he sido comer Están cenando con Pablo, tío Joder Están cenando con Pablo Están mixeando el nombre Sí, lo tenéis en la descripción Así que echarle un ojo Darle a More Y si queréis una segunda parte Visitando los peores restaurantes valorados de la ciudad Y pidiendo lo peor Y lo mejor O sea, para compensarlo, ¿no? Lo mejor, sí, sí Lo mejor, sí, sí Lo mejor, sí, sí Déjate un like Que yo lo vea Y si no estás suscrito Pues que te suscriban Para que nos veamos en el próximo vídeo Con la camarita Chao